En lo que parece ser un paso para la reflexión interna dentro del Partido Popular Democrático, dos legisladores de la minoría presentaron una propuesta bajo el nombre de Compromiso Popular. Ella incluye el postulado de respeto y diferencia al funcionario electo de limitaciones de funciones, acuerdo de política pública antes de las elecciones y reconocimiento de la diversidad. De que todo el mundo está por su carril. El problema es que el resultado es que no tenemos efectividad. Fíjate que yo no estoy en contra de diferir, por lo contrario, yo creo que tenemos que abrazar esa diversidad y es que tenemos fuerza. Debe existir un compromiso con base legal para cumplir metas y definiciones a base de los primeros 100 días del gobierno electo. En esta vuelta nosotros queremos desde etapas tempranas amarrar ese compromiso con los potenciales candidatos y después de un proceso primarista con los candidatos electos. Mientras más temprano uno atienda el desfase histórico que el compañero Hernández ha presentado, podemos recuperar la totalidad de un cuatrenio al servicio del país. Tú no puedes comenzar un 2 de enero con buenas voluntades y ya para el 1 de julio de un año natural estar votándole en contra de medidas y teniendo diferimientos estrictamente por razones geopolíticas. Mientras, el tema de estatus debe ser discutido aún bajo el principio de reconocimiento a la diversidad. Si eso va a ser el Partido Popular y el Partido Popular va a tener que abrazar esa diversidad y reconocer que hay posiciones inconciliables entre los partidos, pues eso debe ser. Yo no estoy presionándola. Yo lo que creo que es un problema que no nos permite gobernar. Porque adicionar a ese tema, que no es importante para ninguno de los puertorriqueños, mira qué cosa curiosa, pero es importante para todos los electos. Para los electos el tema del estatus es importante. Pues hay que buscar la manera de sacarlo del medio. Yo no estoy diciendo que lleguemos a un acuerdo de hacia dónde vamos a aspirar. Es que cómo procesalmente lo vamos a resolver. Sea una expresión, sea un mecanismo de cabildeo, sea un trabajo de legislación, sea un plan de defensa, como están haciendo ahora, de sencillamente oponerse a una consulta de estadía, sí o no. Para mí el tema no es tan prioritario. Miguel Rosa en la Cámara y Félix Alemán, Noticias 360.